Equatorial Guinea, Epifanio Barril Bestu, Bachelor of Human Resources, Human Resources. El video sigue hasta el final, deje su comentario, no olvides en compartir este video que ayudará a muchos que quieren viajar de un lugar a otro. Suscríbase, active la campanita para ser los primeros en ver nuestros contenidos. La gente entra en mi casa y mira los cuadros y me dice, uff, has estado en Estados Unidos, ¿cómo es esto? Este video lo dedico a dos gente muy importante y me han felicitado bastante. Machín Aguilar que se encuentra atrapado en China por el caso del coronavirus. A Bélgica, Mvoa Kaba, que también se encuentra en China por motivo de formación. También a Amalia Adred, que se encuentra en Hawái, Nolulu, que es la pionera de esta decisión. En el año 2010, chequeando en internet, buscando cursos online, encontré con una página que se llama ProCursos. Hice un curso de Protocolo Oficial de Estado. Terminé ese curso y quería seguir haciendo más cursos, pero esa vez una carrera, no un curso. Ya que había terminado mi carrera de Ingeniería en la UNGE, entonces quería seguir con un nivel más alto de la licenciatura. Me encontré con una página que hoy en día ya es famosa, aiu.edu. Entonces, les dejo el link en la descripción por si alguien quiere formarse ahí. Me matriculé, bueno, ponía los requisitos, cómo hay que registrarse, me registré. Y cinco minutos después, recibo una llamada telefónica, número largo. Estaba por más, no sé cuánto, cogí la llamada, me dice, buenas tardes, buenas tardes, ¿eres Epifanio? Digo, sí, soy Amalia Adred, desde Hawái, Nolulu. ¿Qué? Me llaman desde Hawái. Acontece la llamada, entonces, charlamos, me explicó cómo es el centro, me dijo, es un centro fiable, ya que descubrí que había páginas que te inscribías, estamos hablando de 2010, ¿eh? Y ese año después, que te suscribías y después de un tiempo desaparecía la página. Entonces, me habló de AIU, que todo está organizado, no era estafa y todo. Le dije, mira, he visto vuestra tarifa y parecía un poco alto, a ver si me puede echar una mano. Ella gestionó y gané media beca. Empecé los estudios por motivo económico, tuve que dejar. Por eso digo que soy uno de los primeros en registrarse en ese centro. Me matriculé, empecé, pagaba 60 dólares mensuales. Terminé el curso, un resumen, y tenía que ir a graduarme. Fui corriendo a la embajada de Estados Unidos y solicité el visado online y fui allá, me convocaron. Me dieron el visado, entonces tenía que salir. Me acuerdo, mi suegra, me decía, va a salir a perder. Es que no conocía ni una parte fuera de Guinea Ecuatorial, excepto Camerún, que estuve solo un mes. Tenía que ir a Estados Unidos solo, sin acompañante. Mi nivel de ingresa está a 40%, o vamos a decir 30%. Compré pasaje de aquí a España. Llegué a Madrid a las 7 y pico de la mañana. Donde va la gente, ahí va Vicente, era yo. Empecé a seguir a la gente, seguía a la gente. Pam, 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 pam. La gente empieza a espacirse. Dos o cinco van allá. Mire delante, ya no quedaba absolutamente casi nadie. Me metí al toilet y lavé mi cara, me cepillé y todo. Me quedé allá, tontado, ¿qué voy a hacer con mi maleta? Y pregunté a una policía, señora, por favor, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a Tampa, por allá. Me fui, me chequearon, la maleta y todo, pasé. Y pregunté, ¿dónde debo ir ahora? Dicen, vete allá luego a la derecha. Vi a otra persona, le pregunté, quiero ir a Tampa, ¿dónde debo ir? Debe ser a T4. Mire, viene, ah, pone T4. Una mujer muy amable, me dijo, una española, vete bajo tierra, luego bordeas esa tienda, vas pisando el mismo color de baldosa y llegarás a un lugar donde te darás cuenta que ya llegaba a T4. Dice lo mismo, iba leyendo las cosas y ella. Y algo que me dijeron desde aquí, me acuerdo, el radio Daniel Menejárez y mi señora, la que me llevó al aeropuerto. Me dijo, cualquier lugar que vayas, mira donde pone I. O sea, buscá, vi una cantidad de lugar que pone I, de información. Pregunté, me dijo, miraron el billete y me dijeron, todavía. Pero, ¿dónde? No, lo van a informar las pantallas. También me dijeron, hay que estar mirando las pantallas. Empecé a leer las pantallas, no aparecía. Empecé a pasear, pasear, pasear. Y vi gente que venían a Guinea y se habían perdido. Ya saben que los aeropuertos de Barajas se cambian cada instante. Conocí casi todo T4, que ya, yo ya era protagonista, ya indicaba a los que iban a mi país. Mira, debes ir ayer, bajar, algo de película. Al llegar en Barajas quería comer, pero tenía dólar, tenía tarjeta de crédito, dinero a mano. Tenía que cambiar, buscar dónde se cambia, cambiarlo y poder comprar un bocadillo. No conocía el nombre de ningún bocadillo, tuve que memorizar uno para ir en la fila. Entonces, llegó la hora, tomé el 10 de junio. Metí, viajamos con... Carlos I, digamos, nueve horas para llegar a Chicago. En el avión, me dicen una frase allá en inglés, que solo entendí, BAT. O sea, al lado, al lado no había nadie, solo había otro, asiento siguiente. Era un avión de, creo que, cuatro. Y me pregunté, good afternoon, do you speak Spanish? Y me dijo, sí. Aleluya. Me pregunté, por favor, ¿qué es lo que ha dicho la azafata? Me dice, escucha algo como si hay que recoger los bolsos al aterrizar, pero si mi dieta pone malabo, tan que debo coger mi bolso, mi robio. Y me dijo, vamos a preguntar otra vez. Me dijo, síganme, seguí, preguntaba, debéis recoger vuestra maleta y volver a ponerlo en el siguiente avión que vais a tomar. Dejamos bajo tierra. Antes de aterrizar, mire en el cuadro, porque la pantalla un poco, vi cómo era el aeropuerto, tan grande. Y me tocaba ir a T2. Y estábamos aterrizando a T7. Entre bajar, 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 me dice, chicos, lo siento mucho, me quedo aquí, hay que seguir adelante, siga las instrucciones. Yo aquí me quedo y no puedo gritar, te voy a tomar otro vuelo para otro lugar y vas a momento no coger sución ni nada. Y seguí a toda la gente que viene en la fila, era a tiempo de ébola, guinea, quieren meter la cuarentena. Y digo, no, 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 no. Y no se guinea con acris, el cuarto era guinea. Se empezó a citar la cantidad de guinea que había en África. Me pusieron a reír y me dijeron, Squiz, welcome to the United States of America. Y entré, ahora a buscar mi pad. Y dije, ¿qué? Empecé a buscar, buscar, buscar. Encontré a un coreano con mi pad, ordenándolo. Dije, aquí está mi pad, me lo dio y me fui. Llegué a un lugar, había que volver a pasarlo en el escáner. Pasaron con mis dos pad, me dijeron a América, Irland, que era el vuelo que debía coger. Empecé a buscar, pregunté a una señora, estoy buscando a América, Irland. Dijo que sabía hablar castellano, no entendí ni la P. Pregunté a otro, tampoco, había un chimao, esos guardas bien grandote. Me dijo, bueno, bueno. Yo le expliqué, le dije, I want to go Tampa. Cogió el aparato que tenía, lo puso sobre el bolso y efectivamente lo cogió, lo metió en un agujero allá, puso el botón, se fue. Dije, a mí sin cuidado contacto a este vivo. Me indicó que tenía que subir, subí, pregunté a un señor. Encuentro que estoy sobre el techo del aeropuerto. Entonces, dije, pero, ¿qué hago aquí? Pregunté, quiero ir a Tampa. Un guarda de esos me dijo un inglés que ni entendí. Pregunté a una señora, tampoco, me habló, tampoco entendí, pero no podía decir, squeeze. Repite again, porque le estás perdiendo el tiempo. Vi a mucha gente ahí parado, pregunté a uno, me dijo, para aquí. Vas a ver un tren llegar, entra. Llegó, entré, llega un terminal, para, la gente baja, no paro. Uno se dio cuenta que este parece que no sabe dónde va, pero no me quiso decir nada. Empecé a mirar, vi un lugar por American Airlines. Bueno, frené al parar, pues me dieron el boarding pass, cogí, fui para la fila, encontré un lugar donde hay que sacar de todo, cinturón, zapato y todo, escanearte. El guarda, que era negro, me miró, escaneó mi pasaporte, me dejó pasar. Cuando llegué, no me querían dejar seguir adelante. Decían que veían algo raro en mi bolso, a la vía del ordenador. Chequearon y estaba bien. Me dijo, como que les perdonen, y se les pasé. Llegué, estaba buscando, G-C-19, G-C-19, terminar C-19. T-2, G-19. Empecé a buscar, buscar, pregunté, lo mismo que estaban ahí, estaban perdidos como, como no sé qué. Entonces, tuve que ir buscando, al final, subía, bajaba. Encontré que había que ir más abajo, y era, luego tomar ascensor y subir. Dije, no voy a tomar el ascensor, porque yo no te voy a perder. Cogí la escala mecánica. Al llegar, vi otro lugar, más grande. Esperé ahí hasta que, llegué a la American Line. Fue el orden que siempre se hace, los niños y, los niños, va a ir durante, luego niños y mujeres. Ya estaba un poco acostumbrado, llegué, esperé el coche, me vino a acoger. La persona que me vino a acoger, me pregunta si quiero ir a casa antes, a bañar, o a dormir, o a divertir. He venido a divertir, antes de mi graduación, debo divertir. Fuimos a divertir, en una discoteca, lo pasamos muy bien. Y, estuve allá durante, creo que dos semanas, o una semana, algo parecido. Pues, tomé avión, fui a Miami, a la graduación. Tú vienes al hotel, a Madame Marco Polo, un buen hotel, buen trato y todo. Donde llegué y una jugando, preguntó, ¿dónde vienes? Que hablas también el español, de guineo, cuatro días, chequeo, esa bolita pequeña. Digo, claro que sí, esa bolita de ahí, ven, charlamos bastante. Y en el cuarto, empecé a divertirme en todo, subir, bajar, subir, bajar, hacer lo poco que pueda. Entonces, he visto que es una buena experiencia, y he aprendido a viajar solo. Y llegué hasta allá, casi, vamos a decir, dos días de vuelo para llegar allá. Y he conocido gente, por ejemplo. Unite States of America. El Salvador Equatorial Guinea Equatorial Guinea Epifanio Barril Bestu Bachelors of Human Resources Human Resources And now, moving your tassels From the right to the left Pasando las borras De la derecha hacia la izquierda And now In virtue And by the power of Vested in me By the state of Hawaii And consequently The United States of America I officially Pronounce you At this moment Graduates of the AIU Class of 2015 Congratulations to all of you Ladies and gentlemen God bless you all A Ilsen Reyes Le mando saludos desde aquí Una profesora que se doctoraba en educación Y yo me licenciaba en recursos humanos Conocí a Walter Sarate A Lourdes Puentes A Dr. Valsing Y un montón de gente De AIU Que me ha agradado La labor que están haciendo Para gente Que ya no tiene tiempo De ir a clase Sentar sobre un pupitre Muchas gracias Por estar aquí Viendo ese vídeo No olviden Compartirlo con su gente Denle like Si le ha gustado Como no Suscríbete En ese canal Estar al día De los temas Que vamos tratando Estar al día De los temas Que vamos tratando Muchas gracias Y hasta pronto Os quiero mucho Pero me prefiero Chao MBD Dynasty Records Eh Tu blambasa Fordon tu tenerifi Seams Kapi zakuste íbodana Niko ¿ Danke Matangi Pur colega ¡ контus! Ah Tontus Eh Pufe Dambu